Amigos, ya estamos de regreso con un nuevo video Y en esta ocasión les traigo una review que ya les debía desde hace un tiempo Ya sé que llegó un poquito tarde, pero es que esta la agarré en AliExpress Entonces no había agarrado la preventa en Inning Game o Hobbit in Japan Así que me tardé un poquito en conseguirla Pero pues la encontré en AliExpress y la verdad es que la encontré muy barata Así que si quieren la suya ya saben que les voy a dejar el enlace en la descripción Y lo mejor de todo es que ya tenemos otra vez códigos de descuento Estos si funcionan, ya los calé para que vayan a usarlos y compren esta figura o cualquier otra La verdad es que si, aprovechenlos por favor Como pueden ver les traigo la SH Figures de Monkey D. Luffy en la versión de Romance Dawn Anteriormente revisamos a Nami, ahora vamos a ver que tal está el protagonista Ya saben que en esta ocasión pues esta la compré en AliExpress Así que les dejo el enlace abajo Y pues nada, vamos a sacarla de la caja Y aquí tenemos a Luffy frente a la cámara Y pues este es el diseño que creo muchos están pidiendo Cuando comenzó la línea Que me parece es de los primeros arcos Al menos este es el Luffy que yo conozco Nuevamente yo no he visto One Piece Así que disculpen la falta de información Pero bueno, pues aquí revisamos figuras, no animes Entonces el que no haya visto el anime Creo que no impide que pueda revisar la figura Y la verdad es que debo admitir que me gusta mucho Anteriormente ya revisé el Gear 5 y el primer Luffy que tuvimos Que era el del arco de la invasión a Onigashima me parece Si me equivoqué con el nombre ahí me corrigen Pero la verdad es que debo admitir que este me gusta mucho O sea, ya de entrada Vean que tiene unos colores muy vibrantes Que me gustan mucho El azul, el rojo Creo que hacen un buen contraste Serán muy chidos Y en general la figura creo que mejor algunas cosas Que vimos en el primer Luffy Pero bueno, ya hablaremos de eso Conforme pasemos la revisión Comenzando con la cabeza La verdad es que desde el primer Luffy Bandai ya había hecho un buen trabajo Traslando al personaje a 3D Y la verdad es que este no es la excepción Lo mejor de todo es que pues vamos teniendo Poco a poco más rostros La verdad es que creo que va a ser una de las figuras Con más caras intercambiables Pues todas son completamente compatibles Y bueno, pues en este rostro Tenemos una expresión bastante sonriente de Luffy El cabello la verdad es que está muy bien esculpido Vean que tenemos todos los mechones Un cabello muy despeinado Con este incluso ahí resaltando Por la parte de arriba Ahorita no tenemos el sombrero puesto Más adelante lo vamos a colocar Por la parte de atrás pues se mejora O sea se ve un mejor montón de mechones Incluso tenemos esta pieza extra Para tapar un poquito ahí los Los huecos de la articulación De ahí pasamos al resto del cuerpo Y en esta ocasión pues tenemos el chalequito Este es un plástico muy flexible Así que esperemos no se entrometa en la articulación Miren que está suelto Para si lo ven chueco Pues simplemente ahí acomodenlo El color rojo como les comentaba al inicio Bastante vibrante El esculpido no está nada mal Tenemos los brazos completamente descubiertos Unos brazos muy delgados Sin mucho detalle Al final de cuentas pues es una figura de De anime Pueden ver ahí por la parte de atrás también Que el chalequito este está como Esculpido hacia Hacia un lado Pues van ahí los dobleces El efecto de que los botones pues están Están puestos y estirando La tela Tenemos las manos Y tenemos los shorts Que son muy similares A los que ya vimos en la figura anterior El esculpido Si igual de bueno Tenemos aquí estas piezas como Vamos a decir peluche En color blanco Y miren que en esta ocasión Ya no tenemos estas piezas pegadas Bueno se mataron Ahora parece que se mataron arriba Bueno ahí está Miren pueden ver que incluso Las estoy sacando Bueno como les comentaba Pueden ver que en esta ocasión Las piezas ya están sueltas Que la primera figura Pues todos teníamos la duda De que estaba pasando Porque Se veía ahí el Este que tenía el giro Pero no se movían hacia ningún lado Lo único que sí es que Cuando lo hace hacia arriba De repente se queda O sea si se va de más Se les va a atorar Y pues hay que Desatorarlo Para que tomen en cuenta eso De hecho no me había pasado hasta ahorita Que ya estoy manipulando la figura Frente a la Frente a la cámara Pero bueno pueden ver que Pues ahora sí Estas piezas son articuladas Entonces Esperemos tener un mejor rango En la articulación Solo que sí tengan cuidado Que no se les vaya de más Porque se les va a atorar Pero ya pueden ver que Es muy fácil de sacar y meter Ya de ahí tenemos Las piernas Las piernas muy delgadas Y finalmente los pies Los pies muy grandes Con las sandalias Muy bien esculpido Y ahora sí tenemos La articulación en la punta Y la sandalia pues está fija A los dedos Eso es algo que me gusta mucho Se ve más real En las poses Y bueno La verdad es que A nivel visual Ya no tengo el otro Se lo di a mi hermano Porque pues él sí ve One Piece Así que no voy a poder compararlos Pero pues Tengo la revisión Para si quieren ir a checarla La busquen aquí en el canal Pero la verdad es que Al menos a nivel visual Esta figura me gusta mucho más Y pues qué bueno Que no la dieron Porque creo que La mayoría están pidiendo Justamente este look Pero bueno Pues ahora vamos a pasar rápidamente A los accesorios En primer lugar tenemos Esta expresión de Luffy Con una sonrisota Y la boca completamente abierta Después tenemos esta Como si estuviera enfadado También la boca Exageradamente abierta Y vean que la pupila De los ojos Está prácticamente blanca De ahí tenemos esta de Luffy Muy sonriente Mientras está masticando Un pedazo de carne Ahí se puede ver mejor Y la verdad es que Este es uno de mis Rostros favoritos Creo que les quedó muy chido De ahí tenemos Este cabello intercambiable Que va a ser Para poder utilizar el sombrero Y pues para eso Simplemente hay que retirar La que tenemos Al momento De abrir la figura Ponemos la nueva pieza Ponemos el rostro Y finalmente El fleco Que es más chiquito Y pues es especial Para Para este Para esta cabeza Y ya por último Colocamos el sombrero Que lo tenemos aquí incluido Pueden ver que tiene Unos pequeños pegs Que son los que Tienen que coincidir Con La cabeza Y nos queda de esta manera Y como pueden ver La verdad es que Se ve muy bien Se acopla perfecto Al esculpido del cabello Y lo mejor de todo Es que no se va a caer La verdad es que Si queda Queda muy fijo Solo asegúrense Pues de colocar bien Bien el sombrero De ahí tenemos Este pedazo de carne Masticado Que obviamente Pues hará juego Con el rostro Que les mostré Y para colocarlo Simplemente hay que Retirar esta pieza Y deslizar La mano de agarre Y ahí pasamos A las manos intercambiables Comenzando con estas Con los dedos flexionados Esta es como si Tratara de agarrar algo Un dedo señalando Y el otro Para sostener El pedazo de carne Que les mostré Y de accesorios Eso es todo Como pueden ver Pues es una figura Muy sencilla La verdad es que Es muy barata Pero a pesar del precio Tiene muy buenos accesorios Y lo mejor de todo Es que pues ya puedes Apartar El set Especial para esta figura Donde ahora si tenemos Todos los efectos De Manos Y Y pies estirados Lo cual Pues va a complementar Mucho de la figura Y sé que muchos Critican Esa jugada Pero la verdad es que A mi me parece bien Porque Quien solamente Quiera la figura Y no hacer un gasto Fuerte Que conllevaría Pues una figura Con todos esos accesorios Pues simplemente No lo hace Se compra su figura De Luffy Ya la tiene Y vámonos Y los que si quieran Completarla Pues simplemente Compran El set Al final de cuentas La figura Está muy barata Y creo que el set También está Muy buen precio Entonces prácticamente Pues es darle la opción Al cliente De si quiere Una figura Con efectos o no La verdad es que Eso si me parece muy bien Siempre y cuando Se mantengan este tipo De lanzamientos Muy baratos Y aún así Con muy buenos accesorios Pero bueno Pues ahora Pasando a la articulación A cabeza Tenemos muy bien Hacia arriba Tenemos excelente Hacia abajo Hacia los lados Y el giro Movimiento en el cuello Los brazos Podemos subir Más o menos Hasta aquí Y son del tipo Son parecidas A las de A las que hemos visto Algunas figuras De Revoltek Entonces si de repente Ven que pasa esto Simplemente regresan A su lugar De ahí tenemos El giro Tenemos articulación Hacia el frente Hasta aquí Me hubiera gustado Que si le metieran Articulación de mariposa Para llegar un poquito más Pero no está nada mal De ahí tenemos El corte en el bíceps Dobla articulación En los codos Las muñecas El giro Arriba y abajo Pasamos Al torso Cintura Tenemos hacia atrás Tenemos bastante Hacia adelante Como les comentaba Esta pieza es flexible Y se mueve libremente Entonces no nos va a estorbar Mucho Miren que tenemos Muy bien Hacia los lados El giro Entonces Muy buen rango Gracias también A la flexibilidad Que tiene Este material Las piernas Podemos subir Más o menos Hasta aquí Tenemos bastante bien Hacia atrás Hacia afuera Excelente No tenemos Ningún tipo de giro En el muslo Todo el giro Es acá abajo En la rodilla Para que lo tomen en cuenta Y miren que la rodilla Tiene muy buen movimiento En toda esta zona Se puede mover Hacia donde tú quieras Y miren que ya tenemos Pues ahora sí Un poquito mejor rango Obviamente del short Va a estorbar Porque es un short Pues muy largo Pero miren que Ya tenemos un buen rango Gracias a la pieza Que se mueve Solo si tomen en cuenta Que probablemente Se les queda atorada Solamente regresen A su lugar Ya de ahí Tenemos Bastante bien Hacia adentro Hacia afuera Abajo hasta aquí Muy bien hacia arriba Y la punta del pie Como les había mostrado Entonces la articulación Si hace mejor Unas cosas Con respecto Al lanzamiento Anterior Sobre todo lo que son Las rodillas Gracias a que ahora sí Ya no vienen pegadas Esas piezas Miren que pues ahora sí Se puede poner En esta pose Que sé que muchos Están Buscando Conseguir Ya solo pues Hay que jugar un poquito Con los ángulos Pero aquí lo vamos a hacer A rápido Pero miren que ya el rango Pues sí Sí mejoró Notablemente Entonces Yo sí les recomiendo Que den una oportunidad Esta figura Aunque estoy seguro Que todos los fans De One Piece Sí o sí la van a comprar No creo que Que la dejen pasar La vez es una figura Muy barata Y muy bonita Entonces Sí veo difícil Que digan Ah yo no la voy a comprar Porque la vez que miren Sí se ve muy bien Y sí se posa Mejor Y bueno amigos Ya para terminar Con la revisión La verdad es que Por el precio En el que yo lo agarré Que son más o menos 36 dólares En AliExpress Es imposible Que no la recomiende Independiente Si eres fan De One Piece o no Como es mi caso Que yo soy fan De las figuras Independientemente De si conozco o no A veces el material De origen Es una figura Muy bonita Visualmente Está muy bien hecha Las articulaciones Se siente muy bien La calidad Esta de 10 El precio Pues ni se diga Y pues aprovechando Con los cupones Que les comparto Probablemente les quede Más barata Incluso si piden Más cosas Entonces yo la recomiendo Muchísimo La verdad es una figura Muy divertida Y que ya tenemos El plus de que Nos van a dar Los efectos Entonces creo que Acá una figura Todavía mucho más completa Ya se agrega Pues todas las caras Extras que ya hemos tenido Entonces esta es Una compra segurísima Y la verdad es que Creo que la línea De One Piece Poco a poco Va mejorando Tuvo sus tropiezos Al inicio Como fue la figura De Sora No sé lo que pude ver En revisiones Y cosillas así Pero la verdad es que Con este Luffy Yo me voy muy contento Y pues lo voy a dejar Este si lo voy a dejar En mi colección De protagonistas de anime Si yo si lo necesito Y pues nada Déjenme en los comentarios Si ustedes Que les pareció Piensan comprarlo o no Ya saben que les dejo El enlace Y los códigos de descuento Para que los aprovechen Ya sea para esta figura O cualquier otra Que quieran comprar Y nos vemos En las siguientes revisiones Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!